Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Semonoca con Mosca. Hoy día vamos a hablar sobre la lectura de aguas. Para poder entender un poco sobre qué mirar o en qué fijarse, para partir con la lectura de aguas es necesario primero entender cuáles son las necesidades del pez, en el caso particular de las truchas, aunque yo creo que esto aplica a un gran espectro de peces que viven tanto en agua dulce como en agua salada. Lo principal del pez son tres cosas, o sea, lo que necesita un pez en realidad son tres cosas. Alimentarse adecuadamente, oxigenarse adecuadamente, así como nosotros respiramos oxígeno a través del aire, ellos respiran oxígeno a través del agua usando sus agallas. Y es importante entonces, especialmente en las truchas, un ambiente con una oxigenación adecuada y una alimentación adecuada que les permita sobrevivir. En el tema de oxígeno, un dato es que a medida que sube la temperatura, la cantidad de oxígeno disuelto en el agua disminuye, por un lado. Y por otro lado, mientras más aguas blancas existen, o sea, haya corriente, una cascada, etc., eso genera o hace que el agua se oxigene. Por lo tanto, lugares con mucha oxigenación a una temperatura adecuada y con buena alimentación van a suponer que en ese sector del río van a haber más peces. Ahora, si ese sector del río no está bien protegido de los depredadores, entonces las truchas no van a estar ahí comúnmente. Porque así, como necesitan alimentarse y respirar, también necesitan estar guarecidos de depredadores que puedan comérselos, ya sean águilas, el hombre, animales, etc. Y por último, y tiene relación con los anteriores, es tener una protección contra la corriente, me refiero a la corriente del agua. Porque la fuerza del agua que hay en contra del pez tiende a hacer que el pez se deslice de aguas abajo. Y para que eso no suceda, el pez se mantiene en una posición nadando. A mayor corriente, más esfuerzo va a tener que hacer para nadar y ese mayor esfuerzo no le significa un beneficio porque, imagínense ustedes estar corriendo detrás de su alimento. Al final, cuando se alimenten y se mantengan corriendo, la cantidad de energía que van a gastar corriendo no necesariamente va a ser igual a lo que se alimentan y por lo tanto van a terminar muertos de hambre y extenuados. Por lo tanto, el tema de protección contra la corriente es un punto importante en la lectura de aguas. Ahora, teniendo esos puntos en cuenta, entonces tenemos que las necesidades de peso en la alimentación de oxígeno, protección de los depredadores, protección contra la corriente y esto hace que existan sectores en el río que cumplen con esos tres puntos. Si hay un sector en el río que cumple con esos tres puntos, estamos hablando de un lugar de privilegio para la trucha. Es un lugar que la trucha dominadora va a mantener y tratar de proteger. Hay otros casos en que, por ejemplo, la protección de la corriente no existe o la protección de los depredadores tampoco. Entonces, su lugar primario o específico en que la trucha encuentra estas tres cosas, cuando de repente hay un hatch, etc., sale de ahí para alimentarse y después vuelve. O anda cerca de ese sector y en el caso de que apenas sienta un peligro, va a volver a ese lugar. O simplemente hay lugares en que las truchas no tienen alimentación, pero sí protección contra los depredadores y contra la corriente entre el primer atisbo de riesgo, etc., van a salir corriendo hacia ese lugar, corriendo entre comillas. Con esos tres puntos podemos pasar entonces a revisar la composición de un río. Esta foto la saqué desde la sitio web de Tony Bishop. Estoy poniendo la referencia ahí. La composición de un río, la lectura de agua, básicamente, en términos generales, se compone de los tres elementos que están aquí y se van sucediendo en la medida que va el río avanzando. Primero, el agua viene rápida, normalmente con mucha pendiente, pasa a través de las rocas o rápido. Después pasa un run y después termina un pool. Y después del pool, el agua se alentece. Si se fijan, al final de cualquier pool, el fondo del río empieza a hacerse menos profundo, menos profundo, hasta que nuevamente el agua vuelve a tomar fuerza. Igual vamos a vernos contra un rifle, después obviamente un run y después un pool. En algunos ríos, algunas secciones son más pequeñas, son más difíciles de discernir, pero en términos generales, todos los ríos tienen este tipo de secciones. En todos estos lugares se pueden encontrar truchas. Y teniendo en consideración los puntos que vemos adelante, en un rápido, las truchas, obviamente, para protegerse de la corriente, se posicionan en lugares que las protejan de eso. Por lo tanto, en estos sectores detrás de la roca, en los edis que se forman, un edis cuando el agua se devuelve, y forman estos como remolinos, la trucha siempre va a estar mirando en dirección de la corriente. Por lo tanto, en estos remolinos es importante aprender a reconocerlos, porque dependiendo de las posiciones que la trucha se encuentra en el remolino, va a ser hacia donde va a estar mirando. Más adelante, en otro video, vamos a ver cómo se posiciona la trucha y cómo afecta la profundidad, el color del agua, etc. En cómo ve la superficie y especialmente cómo ve los depredadores, para nosotros poder tomar ventaja de ese conocimiento y escondernos de ellas para que nos vean acercarnos, etc. Después, si vamos al Run or Glide, si se fijan en ese sector, también hay lugares en donde obviamente la corriente baja un poco y hay palos, porque ya el agua no es tan fuerte como para correrlos, hay palos enterrados por ahí, hay matorrales, hay roca. Por lo tanto, las truchas van a estar en aquellos sectores que les protejan de la corriente y les entreguen alimentos. Finalmente, en estos puntos que ven acá. Y finalmente, en un pool, las truchas van a estar cercanas a la cabeza, en los rifles, ¿cierto? Y finalmente, hacia la cola. Y estas posiciones van a ir dependiendo de acuerdo al día, a la temperatura del agua, a la cantidad de insectos que hay en el ambiente. Si es que hay un hatch, por ejemplo, en el Run, muchas truchas van a salir del pool, alimentarse del Run y después van a volver para mantener y proteger sus guaridas primarias, como les comenté anteriormente. Entonces, ahora, para graficar lo que hablé, voy a marcar en azul, como ven que aparecieron ahí los rifles, o los rápidos, en donde se posicionarían truchas a alimentarse, protegiéndose de la corriente y de los depredadores. Detrás de un tronco, en el Run of Glide, al final, a la huerta, cerca de donde hay vegetación, donde la corriente no es mucha, pero tampoco es poca, porque donde hay poca corriente, en los ríos, las truchas no se alimentan persiguiendo su comida, sino que se posicionan en lugares en donde reciben la comida, a diferencia de un lago, en donde sí las truchas buscan su comida. En este caso no, se posicionan en lugares que las protejan de la corriente, de los depredadores y que les lleven alimento a su boca. Y, finalmente, en el Pool, el lugar donde se colocarían, especialmente, si es que hay algún corte bajo el banco, que se forman, o no se ven, pero como que el agua recorta debajo de la superficie de la tierra unos ductos, que se llaman undercut banks en inglés, y en donde, además de protegerse de los depredadores, el agua en ese sector pasa más lenta porque la fricción contra la superficie de las paredes de esa guarida hace que sea más lenta y, obviamente, como vienen de los rifles o de los rápidos, de los Runs, traen mucha comida y es un lugar ideal para ellos para pasar el tiempo. Aquí tengo una foto en donde estoy mostrando los lugares en una foto real de pesca, en donde se pueden encontrar los peces. Ahora bien, esta sección, si se fijan, el agua viene hacia la pantalla, o sea, desde el fondo hacia acá, y es importante pescar aguas arriba, subiendo un río, después vamos a ver por el tema de cómo se posicionan las truchas en el río, pero por momentos tienen que creerme, y en estos sectores que marqué en círculos blancos es donde podemos encontrar las truchas, usualmente. Es importante formarse una imagen mental cuando uno se aproxima a un río para ir pescándolo de manera adecuada. Es decir, partiendo desde lo más atrás hacia más adelante, de tal manera que si es que llego a pinchar una trucha, las truchas que están más adelante no salen arrancando, porque si pincho una que está más arriba, las que están más atrás se van a dar cuenta y van a arrancar. Por lo tanto, antes de llegar y sentarse a pescar a lo loco, primero determinar la alimentación para utilizar la mosca adecuada, después hacer una buena lectura de aguas y determinar cómo me voy a acercar, cómo me voy a aproximar, cómo me voy a posicionar en el río, después hacemos una figura mental de dónde voy a partir pescando, y partir desde más atrás hacia más adelante, ¿cierto? Y tercero, tratar de, vamos a ver en un capítulo siguiente, de cómo hacer esa aproximación, qué tan agachado, qué tan parado, qué tipo de ropa utilizar, etc. Espero que esta introducción en la lectura de aguas les haya servido un poco para organizar su idea. Cuando se desepreccione un río, acuérdense de este video y piensen antes de acercarse al río. Acercarse al río a lo loco y empezar a lanzar, claro, a veces podemos picar una o dos truchas, pero si utilizan estrategia y piensan en cómo las truchas piensan en el agua y en dónde se ubican, su factor de éxito va a aumentar considerablemente. Espero que el video les haya gustado, compártanlo si les gustó, denle like, suscríbanse al canal para que cuando suba un nuevo video les llegue un correo avisándole, y será hasta una próxima oportunidad.